Muy buena gente y bienvenidos otro día más a otro vídeo para el canal Y seguimos con las reacciones de Eurovisión 2023 En el último vídeo estuvimos analizando la propuesta de Francia La Zarra con ese Evidemen La tenéis ahí si la queréis echar un vistazo Y hoy es el turno de Ucrania Que como sabéis es el ganador del año pasado Y bueno decir antes que nada que esta propuesta yo ya la he visto Porque vi la final nacional en su día Que de hecho creo que fue la segunda final nacional del año Que fue el pasado diciembre Y la verdad que fue a mi la propuesta que más me gustó de todas Pero vamos no la he escuchado desde entonces Y vamos a volver a reaccionar a esa candidatura y a analizarla Pero antes te animo a que te suscribas, actives las notificaciones en la campanita Y me sigas en todas mis redes sociales Y si te gusta este vídeo deja tu like Y ponme en los comentarios que te aparece Nada más venga vamos a pasar a la reacción Pues vamos allá con Hard Steel de Torchi Corazón de Acero Vale así para empezar Vemos que es un registro completamente diferente al que nos mandaron el año pasado desde Ucrania Y es una de las cosas que más amo de este país Porque no tienen tantos prejuicios Y en su selección de canciones siempre eligen muy buenas canciones independientemente del género Y te pueden venir con una canción folclórica mezclada con lo urbano Como te pueden venir como este año con una canción pop con tintes experimentales Que nos puede recordar más a The Weeknd o cosas así Y Ucrania es que es el mejor país en Eurovisión Lo ha demostrado con los años porque ahí están los resultados O sea estadísticamente yo creo que es el país que mejor resultados tiene Y no solo eso sino que saben cómo llevarlo al escenario Siempre hacen buenas escenografías Como vemos tiene una escenografía muy original Siempre como que apuestan para hacer cosas diferentes Ucrania ha sido muy vanguardista siempre en todo lo que ha hecho a nivel escenográfico Y esta vez pues es una más Unas pantallas que si bien no son nada nuevo De la forma en la que están predispuestas Y el efecto holograma que generan que ahora veremos está muy guay O sea así que le dan una vuelta a todo siempre Lo que decía son cuatro pantallas Pero con el uso de las proyecciones a la vez Generan ese efecto tridimensional que mola mucho como holográfico ¿no? Y luego aparte decir que la canción está muy chula La canción tiene una producción que está muy bien hecha Y el chico Torchy canta muy bien Esta es la típica canción que sí que te pones en una playlist además Es una canción que puede llegar a ser comercial Que puede llegar a sonar en las radios Entonces por ahí también va ganando puntitos Este es un momentazo Suena música como de órgano Un poco como de iglesia ¿no? Y a la vez la pantalla está formando como una cruz Y él con sus brazos igual Está muy guay como juegan con las perspectivas Es lo que decía antes O sea Al final hay unas pantallas detrás Que sirven de fondo Y a la vez elementos que en este caso son Los bailarines y él Por delante Con las proyecciones Ucrania está favorita en apuestas ahora mismo Sí que es verdad que yo creo que va a terminar bajando Porque si bien es una canción que está muy guay Y la escenografía llama mucho la atención Yo no creo que sea una candidatura ganadora Problema No sabemos cómo puede afectar el tema de la guerra Si la gente va a volver a ser solidaria Yo creo que no es el momento de que Ucrania gane otra vez Por favor lo pido A ver si os gusta la canción Votarla quiero decir Pero como que creo que no es el momento de que Ucrania vuelva a ganar Y que esta canción aunque está muy bien Tampoco es una canción ganadora ¿no? Pero yo la voy a disfrutar un montón Entonces muchas gracias Ucrania por eso Me encanta como juegan Con la mezcla de los colores rojo y amarillo Que es lo que predominan en la puesta en escena Aparte de la oscuridad Es todo oscuridad Y luego juegan con ese color rojo y amarillo Tanto en las luces como en los fondos Ucrania es sinónimo de calidad Porque es que también te puede gustar más o menos La idea escenográfica que lleven Pero está muy bien ejecutada Hace referencia ahí Que ya lo hicieron Lo hicieron los go away Consum a la radioactividad ¿no? Lo hemos visto de forma recurrente En varias de las propuestas que han mandado Y acaba con la bandera de Ucrania En las pantallas De una forma muy inteligente la verdad Está muy bien Era obvio que iban a hacer referencia De alguna u otra forma A la situación Al patriotismo Y demás Pero bueno ha sido como un guiño pequeñito Que no llega a opacar a la performance Y está muy bien Pues hasta aquí Muy bien Ucrania A mí me gusta mucho esta propuesta Creo que no es una propuesta para luchar por la victoria Pero es una propuesta Que enriquece el concurso A mí me gusta Creo que no vamos a escuchar nada parecido Este año Ya veremos Las voces negras suelen gustar mucho En el jurado Él tiene una voz muy guay Así que como el paseo a la final Ya lo tiene asegurado Pues no vamos a valorar eso Yo creo que va a quedar bien en la final No le auguro la victoria A pesar de que De que puede pasar cualquier cosa Más tratándose De la situación Que está viviendo Ucrania Entonces Para mí no es una ganadora Pero sí es una muy buena propuesta Que puede luchar por un top 10 Lo veo Y bueno Hasta aquí A vosotros que os ha parecido La propuesta de Ucrania Es una de vuestras favoritas Os gusta Os la ponéis en la playlist Ponedmelo en los comentarios Y nada Si os mola ver este tipo de vídeos Dejad un like Porque así Me apoyas en el canal Aparte Suscríbete Y sígueme en todas mis redes sociales Que he mirado las estadísticas De mis vídeos Y hay un montón de visualizaciones De no suscriptores Así que animaos Leche Y nada más Mañana estaremos Analizando la propuesta De Australia Que se va a estrenar en breve Así que Aquí os quiero ver Un besito muy grande Cuidaos mucho Y nos vemos prontito Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!